Pues, primeramente la solicitud, llenarla, y ya después pasamos a piso y ya nos hicieron, nos dijeron las reglas, nos hicieron preguntas, un examen, y así proceso. Ya que contestas el examen, ¿hacen el proceso de selección o aunque no vayan a quedar contratados, pasan todos los filtros? No, ya que haces el examen, si lo pasas, ya te pasan a entrevista y ya te dicen otras cosas y así. ¿Y cómo se está portando la empresa con los solicitantes? Pues, se portan bien, pero son bien estrictos también. Sí, muy exigentes. ¿Cuántas personas son las que están aplicando el día de hoy, más o menos? Fueron 20 nada más los que quedaron, los que pasaron el examen. Y de esos 20 van a seleccionar a los que pasen las pruebas médicas y el examen en antidoping.